Y seguimos hablando de las condiciones climáticas y es que aunque el calor continúa, se empiezan a reportar lluvias en el país, principalmente en los departamentos hacia el norte. En algunos puntos como la Boca Costa, sur occidente, ya registran condiciones de lluvia todos los días en horas de la tarde y noche. Acá en la ciudad de Guatemala la transición y de acuerdo con la misma información de Insigúme se estaría marcando en los próximos días. Creo que es importante, considerando esa situación, que ya desde nuestra casa podamos realizar las verificaciones. Verificaciones en cuanto a goteras, enchufes y aparatos electrónicos en mal estado que tenga en su hogar. Recuerde que a mediados de mayo la temporada de lluvia comienza y con ello el riesgo a derrumbes y deslaves. También el seguimiento que hemos estado realizando con autoridades a nivel municipal, a nivel departamental, considerando los planes que se tienen que tener en cuanto a la respuesta por situaciones de emergencia que podamos tener.